hola que tal amigos como se encuentran como están pues bienvenidos a su canal otra vez aquí el guerrero azteca saludándolos y pues quiero darle la invitación a toda la gente que se suscribieron esta semana estos últimos días hubo varios nuevos suscriptores y pues los felicito y muchas gracias más que nada así muchas gracias por eso y pues me da gusto que pues les gusta y pues y sí gracias por su atención ahorita voy a cubrir un tema que es muy poco hablado y a lo mejor alguien ya lo ha por ahí a lo mejor ha de haber unos vídeos pero yo no he encontrado uno que realmente explique muy bien lo que es acerca de las tarjetas del m1 como pueden ver aquí lo tengo y es un tema no sé por qué a lo mejor este hay mucha gente que desconocen y aquí tengo pues una serie de tarjetas estas tarjetas salieron no sé si en el mismo época del teclado yo obviamente el teclado lo conseguí ya de muchos años después así que pues no sé exactamente en qué tiempo salieron las tarjetas pero yo yo a lo que a lo que sea lo que he descubierto a través pues de mis puede decir mi búsqueda de información es de que así salieron durante el teclado durante durante la edad como si se la el tiempo de que el teclado pues salió y son y básicamente pues primeramente hay dos versiones de las tarjetas de expansión y estas son las tarjetas blancas que estas son las que más bueno si vas a conseguir tarjetas las importantes son estas porque éstas contienen el sonido y las bases para construir nuevos sonidos con nuevos samples este si es una tarjeta que contiene audio adentro contiene pues ahora sí como por decir un soprano sax el alto sax que otro un trombón creo que se encuentra aquí y esos samples no están en el m1 no existen el m1 pues trae trompeta trae esto y el otro pero no no trae ciertos unos sonidos no los trae de hecho creo que hasta no sé si en este contiene también como un acordeón no me acuerdo y les voy a explicar porque hay dos y lo voy a explicar por cómo funcionan y para qué son como ya les dije estos contienen nuevos samples que son los más importantes y estos no más contienen la información el csex se puede decir o las programaciones o los datos entonces éste contiene programación y no contiene realmente samples no le no le está debiendo las nuevas bases las nuevas piezas para los sonidos los nuevos sonidos se puede decir ahora sí los sonidos entonces como ya saben el teclado es el cual tiene por decir 100 multisamples y de esos 100 tú lo programas a que en cada programación puedes utilizar dos en la programación en la cumbia obviamente este es una combinación de varios programas pero en sí sí lo más básico el sonido más básico es el programa entonces el programa se compone de dos multisamples entonces este este no más contiene los datos entonces si tú si tú guardas un sonido al teclado lo que se guarda es el dato pero siempre necesitas este si está un sonido una programación que tiene un sonido asignado de una tarjeta de éstas entonces necesita la tarjeta para que pueda reproducir ese sonido esa programación correctamente entonces esta tarjeta viene siendo lo mismo que éste y de hecho estas tarjetas se ponen del lado enfrente de aquí del de aquí del de aquí arriba y de atrás es lo que se ponen lo que realmente lo más importante que son las tarjetas de expansión de sample de sonidos o de audio como lo puedan entender mejor entonces estas tarjetas son programables entonces eso significa que tú puedes y estas tarjetas como por decir ahorita no tengo el en la tarjeta que acompaña el órgano el tarjeta del órgano pero lo puedo obtener y lo tengo en la computadora en su forma digital que si sex entonces ahí tengo toda la información de esta tarjeta entonces nomás se lo cargo al teclado y así del teclado lo quiero pasar a una tarjeta programable como ésta que lo puedo poner y ya lo tengo esta tarjeta que va con ésta sí es decir y digo perdón con éste porque éste ya lo tengo aquí o aquí está la única diferencia es que esta tarjeta es no es programable esta es así está el contenido así está es en forma rom entonces pues así está la naturaleza de la tarjeta pues no sé por qué no se puede programar pero así es porque eso sí son la ram y otra cosa que tienen que tener cuidado cuando compren una tarjeta y si lo que buscan es una tarjeta programable le recomiendo que se que agarren el ram obviamente es el ram el que funciona el rom no funciona el rom significa que solamente le puedes leer y el ram significa que puedes leer y también escribir ok y la ram necesita también una pila para que pueda guardar los sonidos y para que no se borren porque la pila les mantiene vida al a las programaciones entonces de esa forma pues es como funciona la tarjeta ram entonces como pueden ver este es de se dice que 256 kilobytes kilobytes bueno el chiste es que la tarjeta para que si están interesados buscar una es la mcr03 y ahí está esta es la que funciona para el cork m1 y pienso que para otros modelos también no les puedo confirmar bien así que si me preguntan pues disculpen no sé decirles pero el chiste es que este funciona ya si quieren saber cuál es el que funciona para su teclado pues hagan una investigación por ahí en el google ponen el modelo y más que nada pues va a ser una medida específica y así es el de 500 bueno aunque ya estamos gastando mucho tiempo en hablar ahora sí ya vamos a entrar vamos a ahorita como tengo esta si la tengo disponible no me preparé para mostrarles el organ pero para el otro vídeo les voy a mostrar a ver que tiene no se los voy a pasar pero ahorita tengo este entonces ya no más se lo pongo y puedo tener acceso de la tarjeta o de las programaciones que que van con este con esta tarjeta del brass a ver el teclado a ver deja deja ver si latino acá atrás ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ok entonces ya ahorita encendí el teclado perdón ahí me disculpan aquí con el micrófono que se me retira un poco a veces le presiono aquí tarjeta ok no sé si pueden ver no sé si pueden ver no sé si pueden ver pero ahí está el primer son me disculp me está 금 em no mu no y no 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 ahí les va la pantera rosa como les menciono no sé si puedan ver la luz como que está estorbando deja ver si lo acomodo rápido a ver, no sé si se empeoró o si se mejoró poquito ok, pues nomás es para que puedan ver más que nada la pantalla se puede decir disculpa es que aquí me estorran muchas cosas pero ahora sí aquí dice ahorita el primero que toqué es un soprano sax es un saxofón muy suave me da como una sensación como de flauta también o clarinete no sé de ti tiene más agresivo ese es el aquí que dice pop pop poppin body vamos a ver o vamos a ver a ver que sample usa como pueden ver vamos a ver de una vez todos los multisamples que contiene la tarjeta y para que puedas ver aquí están primero lo que hice me voy en programación aquí le pongo editar y aquí está single aquí sé que nomás estás utilizando un multisample en esta programación y si le quieres cambiar a doble pues son dos y pues aquí le voy a dar la página para arriba y aquí en esta página es donde está la información de los multisamples que están asignados actualmente y aquí los puedes cambiar aquí con con el data entry o el o el value le dicen aquí está el primero vamos a ver ok como pueden ver del 99 ahí es donde termina el último multisample que contiene el M1 internamente y ya cuando le das al 00 y si tiene la C eso está indicando que es la card que es tarjeta en español entonces ya cuando le doy para arriba pues aquí para empezar aquí está este es una trompeta brass creo que es lo que significa la TRP y luego brass a ver si pueden ver ahí está eso ya vamos a ver para arriba el alto sax muy bonito es el alto sax y aquí está el body sax aquí como en la parte más en los registros octavas más bajas o graves tiene como está muy agresivo como que se asuaviza poquito y este es el soprano este es el el multisample que está asignado con este mismo programa aquí está un french horn y aquí está una trompeta muda y pues aquí está el trombón mira miren creo que para eso se puede usar que más a ver creo que el trombón es el último entonces son contienen seis casi la mayoría pues no no contienen mucho pero si es algo que pues extra le puedes dar cuando tenga necesidad de tener un sonido que no tiene el m1 que pueda ser útil ok entonces ahora si me voy a salir y le voy a dar la programación ahora si les voy a dar las programaciones y este como que usa el trombón como que usa el trombón vamos a ver y si aquí está el trombón este sonido se compone del trombón eso quiere decir y este es de la tarjeta entonces quiere decir que si lo grabo internamente al teclado necesito tener la tarjeta o también si lo grabo en aquí necesito la tarjeta insertada porque es un multisample de la tarjeta blanca no sé si eso tiene sentido pero pues así ok voy a continuar a ver que más aquí está esta es una trompeta que usa también un multisample de la tarjeta este plunger trombón o trumpet no sé no sé qué signifique esa abrevación este es un french horn muy suave octavras a ver a ver si este ese me gusta a ver si es un sonido que ah sí sí también usa las bueno aquí como pueden ver este sonido utiliza una parte que sí es de la tarjeta porque es doble usa esta programación está usando dos multisamples y uno y uno si está en la tarjeta y el otro no está en la tarjeta pero pues entonces que dice que de todo modo la ocupas escuche bien a ver vamos a ver qué puedo hacer con este sonido con este sonido Se escucha bien Sí, muy lleno ¿Qué más? Este, como que yo creo que este no está usando algo O es el trombón Trombón y este, trompeta Oh, sí, tiene como que escuchar algo del teclado Reconocir la trompeta Esta es una mezcla entre trombón y trompeta Ok, vamos a continuar Aquí está un alto sax Este sí está bien chido No, sí, tiene como que escuchar algo del teclado No sé si así va Pero Más o menos Ahí se llama alto sax O alto cool Alto cool Pero es un alto sax A ver qué A ver cómo se compone Vamos a ver Sí, es el El sample alto sax Vamos a ver Parece que el El M1 tiene A ver cuáles son los sax Porque yo me acuerdo que tenía Varios sax A ver cuál es O al parecer Nomás tiene el tenor Pensé que tenía No el alto Pero otro No Nomás tiene el tenor Pero a ver cómo Y ese es el sax del M1 Ese también es muy bonito Este Pues ya lo reconocen todos Pero este Vamos a ver cómo estaba Era el alto Ahí está Y sí Es más Ese Es como que Tiene como más aire No sé Yo creo que va a ser todo Sí, porque no No sé No sé No sé Gracias por ver el video. ¿Qué más? Este se llama Arco Strings, también el D50 tiene uno muy parecido. Aquí está un acordeón, este acordeón, pues no se escucha como acordeón, pero es, este está en la tarjeta, y este también se requiere la tarjeta, y también, a ver, vamos a ver, para ver si, para no quedar mal. Se usa el sample de la tarjeta 1, de la tarjeta pues de atrás, la que viene atrás, y el bari sax, entonces sí, para hacer, aquí está, este es el de cañaveral. Y de hecho, pues este sonido, pues también lo descubrí de esa forma, porque una vez vi que, en un video, no me acuerdo, en un video vi que, que tenía las tarjetas, el M1, y yo me preguntaba, pues cómo lo, cómo, cómo, de dónde agarrarían el sonido, pues, hasta que pues ya me enteré aquí, buscándole aquí nomás, jugando. Entonces, el sonido, el sonido este, pues así, ahí está, y lo están escuchando allí, es original, y pues sí, ya, ya, es lo más original que puedes llegar. Y, pues ahorita le voy a andar jugando, y si ustedes reconocen un sonido. Ahí ponen, ponen en los comentarios si están reconociendo un sonido, así. Voy a ir rápido, a ver qué. Strings, como strings. A ver qué más. No, ya, yo creo que ya es todo, todo lo demás, ya nos. Bueno, sí, nomás contiene 49 programaciones, entonces, no, no, en realidad, no, no, ni siquiera tiene los 100, es una memoria muy corta, pero, yo creo, pues, nomás era para hacer unos cuantos sonidos de más, no, no, no era tanto un, un programa, un banco completo, pero, la mitad por lo menos. Entonces, pues, yo creo que ya estoy. Y ya estoy, como les digo, pues, estas son las tarjetas de expansión del M1. Sí, y pues, saludos para todos, y espero que el video les haya ayudado, más que nada, para, si se encuentran por ahí de venta una tarjeta, pues sí, más que nada, para saber, Recuerden que la más importante Es esta, las blancas Que contienen PCM data, le dicen PCM pues es como Sonidos, audio clips De las Sí, pues de los Sonidos, de los samples Que tiene el teclado, porque el teclado se avasa Sample Es un sentizador Sampleador, se puede decir Sí Ya para la próxima Pues mostraré La otra tarjeta De DeLorean Más que nada, suscríbanse Y denle like a este video Ahora sí, entre más likes Recibamos, pues Más contenido saldrá Y pues si este video Llega a unos 20 likes Pues con gusto, pues les hago Más contenido Así ya me aseguro Que pues hay personas que sí les interesan Los videos que pongo Y así pues me También me Me exijo yo también Ahora sí que me exigen ustedes Y pues Por Igual Pues me tengo que exigir Entonces Ahí está pues Las tarjetas Dejen su comentario Si traen ustedes alguna tarjeta Que quieran Nomás allí Para que la comunidad Este Aprenda Y De esa forma nos ayudamos Más que nada con la información Tienes una tarjeta Un sonido que recomiendas De una tarjeta O Que hayas descubierto Que te gusta O Que tú tengas Por ahí Pues también eso Eso es bienvenido Ya que pues No hay mucha Información Acerca de De esto Así que Pues Hasta la próxima Amigos Y no se olviden Suscribirte Y pues vienen Más Vídeos Chao Chau Chau